ahora explicaremos cómo actualizar el perfil en el campus digital del pascual bravo lo que haremos es entrar a nuestro navegador e ingresar la siguiente dirección h ttps dos puntos esta nos llevará al campus digital del pascual bravo en la página del campus digital del pascual bravo nos dirigiremos a la parte superior derecha y nos encontraremos con dos casillas que son nombre de usuario y contraseña en ellas ingresaremos el correo que se nos asignó por parte de la institución universitaria pascual bravo con su respectiva contraseña que por lo general siempre es el número de cédula o la contraseña que hemos actualizado después de ingresar los datos en las casillas damos clic presionamos la tecla enter o le damos clic a la flecha verde que está al lado derecho de las casillas para generar el ingreso una vez ya estemos dentro de nuestro perfil entraremos a actualizar nuestros datos personales y nuestra fotografía nos dirigimos nuevamente a la parte superior derecha y al lado de nuestro nombre encontraremos una flecha la cual desplegaremos cuando despleguemos la flecha aparecerán varias opciones entre esas perfil y damos clic en esta opción cuando le demos clic en la opción de perfil nos aparecerá una pantalla con los datos personales como correo ciudad país primer y último acceso al sitio entre otros si queremos editar cambiar o actualizar nuestra información y foto de perfil nos dirigiremos a la parte izquierda de la pantalla en la parte de abajo de detalles de usuario le damos clic donde dice editar perfil después de hacer clic nos aparecerán varias casillas para llenar nuestros datos personales muchas de esas casillas son los datos básicos pero la casilla que dice perfil moodle net sirve para ver si el usuario tiene un perfil relacionado con el sistema moodle coloca allí la dirección de correo electrónico institucional nos desplazamos un poco hacia abajo y tenemos la descripción aquí puedes agregar algo sobre su personalidad hobbies entre otras cosas para poner la imagen o foto de perfil vamos al título que dice imagen de usuario a la izquierda de este título encontraremos una flecha en la cual daremos clic y se desplegarán varias opciones al desplegarse las opciones en este lugar se observa que dice imagen actual que significa que es la imagen que tenemos en este momento debajo del título imagen actual hay un pequeño cuadro y a su lado dice borrar este cuadro al ser chuleado nos ayudará a borrar la imagen o foto que tenemos actualmente si es que ya teníamos una foto agregada anteriormente para agregar nuestra nueva imagen de perfil nos dirigimos a la opción que dice imagen nueva y frente a este título hay un pequeño recuadro que nos ayudará a cargar nuestra imagen de perfil desde nuestro ordenador una vez ubicados en el pequeño recuadro nos dirigiremos a la parte superior izquierda de este donde aparece un ícono de una hoja de papel le daremos clic en ese ícono esto nos abrirá un recuadro en este menú nos ubicamos en la parte izquierda y daremos clic donde dice subir un archivo esto nos mostrará en el centro del recuadro un botón que dice seleccionar archivo lo que permitirá que nos transporte los archivos o carpetas de nuestro ordenador y podamos buscar nuestra fotografía una vez seleccionada la fotografía esta se cargará en el recuadro y para finalizar le damos en el botón azul del recuadro que dice subir este archivo y listo ya la foto quedará adjunta si desea borrar la foto es sólo que le dé clic derecho en la fotografía aparecerá un recuadro le da en el botón borrar y después ok debajo del recuadro podemos agregar la descripción de la foto si se desea los intereses exponer palabras claves y especificar lo que nos gusta como por ejemplo ciencia tecnología lenguas entre otros datos curiosos que quieras compartir por último en la parte de abajo aparece el título opcional despliegan su flecha que está al lado izquierdo y aparecerán varias casillas que le ayudará al usuario a complementar su información de una forma más detallada como por ejemplo los teléfonos fijo y móvil dirección institución en la cual estudia entre otros campos habiendo diligenciado estos campos le damos en el botón verde que dice actualizar información personal y listo nuestro perfil está actualizado la tradición transformación innovación institución universitaria pascual bravo